El cáncer de colon es un tumor maligno que se puede originar en el colon o en el recto. En realidad hablamos de cáncer colorectal y que puede tener diversas sintomatologías, como distensión abdominal, alteración del tránsito intestinal, pérdida de sangre en las deposiciones que están con síntomas de cansancio, porque en secundario a veces se produce una anemia. En general los cánceres colorectales avanzados se viven en tres grandes grupos en general. Uno es cuando el propio tumor ha presentado un crecimiento que ha hecho que invada las estructuras adyacentes. Otra situación es cuando los pacientes se presentan con una enfermedad metastásica. Y hay un tercer grupo de tumores avanzados que son aquellos que recurren después de un tratamiento. en el mismo lugar. Se ha observado que los cánceres de colon colorectales han aumentado. Los factores más importantes asociados a estos son la dieta. En los últimos años se han observado que hay factores genéticos altamente ligados al desarrollo de un cáncer colorectal y que se asocian a la aparición de cáncer incluso a más temprana edad que lo normal. Lo primero es que el tratamiento tiene que ser dado por un equipo multidisciplinario. No solo participan cirujanos sino que también participan oncólogos médicos, radioterapeutas, patólogos, radiólogos, anestesistas, participan personal no médico como psicólogos. En nuestra institución realizamos una importante cantidad de procedimientos específicamente por cáncer colorectal al año, muchos de ellos con enfermedad avanzada. Eso permite que podamos realizar algunos tratamientos que son bastante innovadores. Tenemos la tecnología, la formación médica, eso permite administrar quimioterapias de última generación, tratamientos con radioterapia de última generación y tratamientos quirúrgicos que están a la vanguardia y que permiten prolongar en forma importante la sobrevía de los pacientes. HIPEC es una sigla que se refiere a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Es una técnica que se ocupa en conjunto con la operación para tratar pacientes que tienen carcinomatosis peritoneal. El HIPEC, que es una técnica avanzada de administración de quimioterapia, es útil cuando la enfermedad ha sido exhibida de forma completa. El futuro de nuestro país es desarrollar centros oncológicos que permitan la derivación y el tratamiento de patologías cada vez más complejas y que eso permita una mejoría importante en los resultados.